¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo me les ha ido? ¿Cómo se sienten después de ese partido con Colombia? Bueno, personalmente les digo, yo me siento bien. Obviamente uno quiere que hayan salido campeones, pero me siento bien. Vi una selección colombiana buenísima, como en los tiempos de Falcao y James, como en los tiempos del pibe, sí, Asprilla, otra vez esa selección potente con jugadores, con ritmo. Y pues no fueron campeones, hermano, un error, pero hicieron una campaña estupenda. Y han venido haciendo una campaña estupenda. Entonces, ¿qué iba a la selección? Y a propósito de las muñecas de la mafia, sí, le salió el malo duro a Braulio Bermúdez, ¿no? ¿Sí o no? Nada menos que Nicanor Pedraza. Nicanor, o sea, él tiene ahí enemigos y gente ahí más o menos, pero Nicanor Pedraza es el que le pone la piedra a ese gato, ¿sí me entiendes? Entonces usted pensó que podía entrar a mi finca como si entrara a su casa a echarme ese cuentico. No es ningún cuento, señor. Ellos fueron amigos en épocas pasadas, fueron socios. Pero como en esa historia de los narcos, los grandes socios muchas veces salen peleados y se vuelven enemigos así terribles. Uno quiere lo que el otro tiene y otro quiere lo que el otro tiene, sobre todo con el cuento de la mujer. Braulio, a ver, explícame tú, ¿de qué tienes que hablar a estas alturas con Braulio? ¿De qué? De plata, mi amor, de plata. Eso sí es un problema. Al narco le pueden quitar todo lo que quieran, las posesiones, riqueza, droga, pero que no se metan con la mujer, ¿sí? Sobre todo el narco de esa época, que todavía tenía el cuento de la familia y tenían hijos. Sí, ahorita no, ahorita hay mucho gamina ahí. Eso, ustedes los veis, no tienen ni familia, no tienen hijos. Esos son los manes por ahí que andan a la herida, dando bala, haciendo plata, tomando trago y con pupurufas todo el tiempo. Pero en esas épocas ellos tenían su familia, tenían su casa, tenían su hogar, ¿no? Y podían separarse de la mujer, pero ojo, no la vas a tocar, que esa es la mujer de ese narco. Era como una posesión también, ¿sí? Esa mujer, esa fantástica, porque así que se conocía. A la mujer del narco, a la mujer que es la dura, ¿no? Es la fantástica. ¿Por qué? Porque ella es la que vive en el mundo fantástico, del billete, de los carros, de los trajes caros, los zapatos, todo, ¿me entienden? Es el mundo fantástico. Entonces, les decían las fantásticas. Por eso las muñecas están basadas en el libro de Andrés López, que se llama Las Fantásticas, porque así se les conocía. Entonces, aquí la fantástica mayor, pues, es Amparo Grisales, ¿sí? En el personaje que ella hace, en Lucrecia. Y Nicanor se mete con Lucrecia, porque ellos antes también tenían su rollo. Tenían ahí sus romances y tenían ahí todos sus cuentos y vuelve y se encuentran. Pues yo conocí a Aura, lo estábamos estudiando juntos. Ahí he estudiado también. Y doña Lucrecia se escapó del país. Yo le gustaba a Nicanor. Y cada uno por dentro, puede estar el deseo, puede estar el gusto, pero cada uno por dentro tiene su objetivo. Nicanor tiene a la mujer que fue la mujer de su enemigo. Entonces, es una pieza clave para poderlo acabar. Y Lucrecia está cansada, Braulio, de todas las vainas que le hace. Le mató al gringo, le ha matado a todos los amantes. Digo, ahora me voy a meter con el duro, a ver si es capaz de meterse. Y pues me cae bien, me parece chévere, me parece bonito. Entonces, pues ahí están las dos cosas. Y entonces Lucrecia comienza a andar con Nicanor. Y a Braulio se le pone la cosa peluda. Le dieron el golpe donde menos esperaba, ¿sí me entiendes? Es una vaina bien interesante de las muñecas. Y este Nicanor Parra está interpretado de una manera maravillosa por el actor cubano Félix Antequera. Y Félix Antequera y yo, pues hombre, nos conocimos tiempo atrás. En una novela fabulosa fuimos con padres. En una novela que se llamó Perro Amor. No sé si ustedes se acuerdan, los más viejitos se pueden acortar, los jóvenes no. Pero Perro Amor fue una novela fabulosa, fabulosa, ¿sí? Eso tuvo un éxito tremendo. Perro Sentimiento, me has mordido el corazón. Nueve de estrelladas, abre surcos de... Y entre la historia de amor, era Julián Arango y esas otras chicas que se me olvidan en estos momentos. Ya me acordaré. Era buenísima. Estaba la mala que era Isabela Santo Domingo, pues. Entonces, nosotros teníamos un grupo aparte que era Oscar Borda y yo. Yo interpretaba un personaje que se llamaba Benny Caparroso. Teníamos salseros, éramos músicos. Y conformamos una banda de música salsa que se llamaba Los Boxeadores de la Salsa. No, eso fue tremendo. Es que además el libretista que era Andrés Salcedo, Andrés Salgado, perdón. Andrés Salgado es un barranquillero súper salsero que le gusta mucho. Y en ese momento le gustaba mucho la timba. Estaban haciendo la timba cubana. Entonces, se armó esa banda. Una banda tremenda. El único que no era músico era yo. Todos eran músicos. Y hacían sus cosas. Yo, pues, ahí lo que podía me defendía. Porque Oscar Borda, pues, mal que bien, pues, él siempre ha tenido su cuento con la música. Ha tenido sus bandas. Y los otros músicos eran músicos, músicos tesos, ¿me entiendes? Incluso músicos de academia. Bueno, entonces se conformó Los Boxeadores de la Salsa. Y el personaje que hacía Félix Santequera era nuestro representante legal. Y ahí nos volvimos compadres, ¿no? Esas vainas que... Yo me acuerdo que estábamos en Río Hacha una vez. Y llegamos allá y yo salgo al mar. O sea, yo cuando voy a un sitio y hay mar, lo primero que hago es meterme al mar. Y ahí nadie se metía al mar, ¿me entiendes? Ninguno, ni los de producción, ni los de grabación, nadie. Yo sí me metí. Y Félix también se metió. ¿Por qué? Porque es cubano, porque vive en La Habana, porque el mar lo tiene al frente de sus ojos. El mar es muy especial. Y ahí comenzamos a dar carreta y nos hicimos muy buenos amigos. Y frecuentábamos mucho. Y entonces yo estaba casado en ese momento con Clave Jaramillo. Y ella tenía una muy buena amiga, Nana López, de Pereira. Y Nana me dijo, no, presentame a cubano, que me fascina, me parece chéverísimo. Y entonces hicimos una comida. Y yo iba a preparar una comida cubana en la casa, en el apartamento donde yo vivía. Y ahí se conocieron. Terminé yo haciendo la comida, porque eso entonces desde que se vieron, ¡pum! Ahí sí lo que se llama historia de amor, love story, desde el primer día. Desde el primer día se conocieron ahí y nunca más se pararon. Todavía se casaron y toda la cosa, viven en Pereira. Eso fue amor a primera vista. No, pues ya deben llevar, ¿cuánto puede usted? Deben llevar fácilmente, te lo puedo decir, casi 30 años. Eso fue ya desde mucho tiempo, porque el perro amor fue en el 99, imagínense. Entonces ahí nos conocimos con el vivo Félix Antequera. Hicimos unos recorridos con esa banda impresionante, ¿sabes? Félix es un gran fotógrafo. Generalmente es su otra profesión, se fotografía. Y imagínense, en ese momento hicimos, como era una banda de música, siempre teníamos como actores que entraban. Y grabamos con Joey Arroyo. Y ese estuvo bastante, no estuve pasadita. Por ahí como un mes, porque Joey Arroyo entonces entra a formar parte de nosotros y nos ayudaba. Y compartí con Joey Arroyo mucho tiempo. Un mes ahí, ahí grabando con él. Y también nos hicimos buenos amigos con el vivo, yo de buenos recuerdos. También, ¿sabes con quién grabamos? Con Cheo Feliciano. Sí, hicimos un concierto con Cheo Feliciano. Tengo unas fotos divinas que tomó Félix Antequera. Hicimos un concierto, ¿en dónde fue ese concierto? En el Palacio de los Deportes. Fue el concierto con NG, era NG la banda, Cheo Feliciano y los boxeadores de la salsa. O sea, nosotros. Sí, así fue. No, y este es mucho mejor, ¿me entiendes? ¿Sabe a quién le servimos teloneros? Y se lo digo que es el de verdad, ¿me entiendes? En Armenia, le servimos de teloneros a Willy Colón. Nada menos que a Willy Colón. Sí. Y llegamos allá al estadio, no sé cuántas, ¿sí? Estábamos listos. Trim, trim, conocimos a Willy Colón. Es que no habían celulares, hermano. No habían celulares para tomarse la racafota en esos momentos. Qué rabia. Sí, estuvimos con Willy Colón ahí, hablábamos. Y cuando íbamos a salir a tocar, ¡pum! Algo pasó. Algo pasó con el manager de Willy Colón y el manager de nosotros, de la banda. Eso se formó una pelea. Mejor dicho, no nos tocamos realmente, no fuimos teloneros de Willy Colón. Pero sí, en el contrato estábamos, ¿sí me entiendes? Pero nos quedamos ahí en el concierto de Willy Colón, tremendo, tremendo. Y con esa banda fue, ¡uf! Hicimos muchas cosas. Vea, esa vez que les digo de Rihuacha, ahí nos presentamos, fue en el show de las estrellas. Un show de las estrellas cuando se convocaba. O sea, nosotros estábamos en hotel al frente de la playa donde iba a ser el concierto. Vea, no les miento. El concierto era como a las cuatro de la tarde. Empezaba esa vaina, tres de la tarde. Desde las ocho de la mañana la cola estaba lista. Esa cola era al infinito y más allá. Cuando yo me subí a esa tarima y veo esa cantidad de gente, yo sentí lo mismo que sienten los cantantes de música. Un Fonseca, Juárez, Shakira o los grandes del rock que tú subes y cuando haces así con la mano, ¡eh! Y todo el mundo ¡ah! O sea, eso es una energía muy fuerte. En serio, o sea, yo hago teatro mucho y pues el máximo siempre he tenido, digo usted, mil personas en un teatro. Pero pasar de 20 mil personas, no sé, y los que han tenido 80 mil, Dios mío, qué energía estar uno ahí arriba y que todo el mundo te esté mirando y te esté mandando esa buena energía porque son tu fan, ¿no? Ese fue mi encuentro con Félix Antequera, el que interpretó a Nicanor, el enemigo de Braulio Bermúdez. Y eso se va a poner buenísimo. Van a ocurrir muchas cosas entre los dos en la historia y cosas personales que nos ocurrieron en esa grabación. Entonces, por aquí los espero y les cuento esos detalles, ¿no? Entonces, como digo, ¡chopam! ¡Pim, piripim, pim! ¡Pam, pam! Bueno, que sean felices, el flaco les dice y los espero en un próximo video contándole estas anécdotas de las muñecas de la mafia. Y ahora enfrentándome a Nicanor, el que me robó a Lucrecia. Chao, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!